Le damos pase a lo que son palabras del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cayo Rondón. 2 de julio de 2019, primer punto, proyecto de decreto de modificación de la ley constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En el segundo punto, el proyecto de ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Y de tercero, el proyecto de acuerdo constituyente en el marco del Día Nacional de las Adultas y los Adultos Mayores. Es todo, Presidente. Gracias, compañero Secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Antes de dar inicio formalmente a la discusión de cada punto, el día 5 de julio, es viernes, ¿verdad? Tenemos una sesión especial. Aquí, esa sesión debe ser a las 8 de la mañana, deberíamos nosotros estar comenzando esa sesión. Así que tomemos las previsiones para estar aquí con tiempo. Temprano está la apertura del arca en el salón elíctico. Bajo custodia nuestra, pues, está el acta de independencia. Y hay que tomar las previsiones para salir del fuerte, porque el fuerte ese día es el desfile. Ustedes saben que se hacen movimientos allí, pues, y a lo mejor quedamos bloqueados. Yo sé que hay que salir con tiempo, señor Fidel. Bueno, estemos aquí y de aquí nos vamos luego al desfile. El orador de orden para ese día va a ser el almirante Ceballos Hichazo, compañero comandante del CEOFAN, que ha estado, pues, al frente, al frente de esa... de esa dependencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como todo un soldado, fue decante nuestro comandante Hugo Chávez, compañero, una extraordinaria formación académica y militar. Ceballos Hichazo. Correcto. Miren, yo recibí, con respecto al primer punto, ciudadano secretario. Proyecto de decreto de modificación de la ley constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, presidente. Yo recibí, gracias. Yo recibí del compañero Tarek William Sack una comunicación, que la voy a leer. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, despacho del Fiscal General de la República. Número de FGR, 10292-2019, Caracas, 25 de junio de 2019. Señano presidente y demás miembros diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, su despacho, de mi mayor estima y consideración, sirva la oportunidad de enviarle un saludo institucional y a la vez hacerle llegar respetuosamente, en mi cualidad de presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, nuestra solicitud para evaluar una reforma parcial de la ley que rige la materia, concretamente de sus artículos 2 y 4, con la finalidad de extender el mandato por el cual se nos ordena la investigación de los hechos violentos que por motivos políticos e intolerancias generaron multiplicidad de delitos por un periodo de 36 meses contados a partir de la designación de la Comisión, pudiendo de esta manera investigar los hechos violentos ocurridos en el año 2018 generados presuntamente por lo mismo motivo. Como es de nuestro conocimiento, en fecha 8 de agosto de 2017 entró en vigencia la ley constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la cual mediante Comisión Especial creada al efecto denominada Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública se encargaría, entre otros aspectos, de investigar a profundidad los graves hechos de violencia generados por motivos políticos e intolerancia en Venezuela durante el periodo 99 a 2017. Es el caso que durante el complejo proceso de investigación hemos observado que durante el año 2018 y lo que va del 2019 se desarrollaron hechos violentos que generaron víctimas presuntamente por los mismos motivos por lo cual consideramos que la investigación debería abarcar el año mencionado extendiendo a su subeja el mandato de vigencia de la Comisión por un laxo no mayor a 36 meses contados a partir de su instalación. Visto lo expuesto, solicitamos a la Honorable Asamblea Nacional Constituyente la reforma de los artículos 2 en su único aparte, así como el artículo 4 de la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, los cuales establecen en la actualidad. Artículo 2. Se crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública la cual podrá ser denominada como COBEJUSPAS, como Ente de Derecho Público de Rango Constitucional con Personalidad Jurídica y Autonomía Funcional Administrativa y Presupuestaria. Artículo 4. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Tranquilidad y la Tranquilidad Pública iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de 12 meses. Eso es lo que dice actualmente la ley. Artículo 4. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública circuncribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República durante el periodo comprendido entre los años 99 y 2017, incluyendo las violaciones a los derechos humanos vinculados con tales acontecimientos que implique afectaciones a fin de ser reformados de la forma siguiente. Reforma propuesta de los artículos. Artículo 2. Para que quede de la siguiente manera. Se crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la cual podrá ser denominada como COVEJUSPAS, como Ente de Derecho Público de Rango Constitucional con Personalidad Jurídica y Autonomía Funcional, Administrativa y Presupuestaria. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública iniciará su ejercicio a partir de su instalación y, ahí viene la modificación, tendrá un plazo de vigencia no mayor a 36 meses. Sumarle, antes era 12 meses y ahora estamos planteando que sea 36 meses. Artículo 4. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia, ocurridos dentro de la jurisdicción de la República durante el periodo. Aquí se solicita sustituir 99 y 2017 por el año 99 y hasta el 2019, o sea, 20 años, incluyendo las violaciones a derechos humanos vinculadas con tales acontecimientos que impliquen afectaciones. Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de ustedes, quien suscribe atentamente, Tarek William Sack, Fiscal General de la República, designado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y además Presidente de esta Comisión. Efectivamente, pues, lo que solicita el señor Fiscal en esta comunicación, primero ampliar la vigencia por 36 meses y ampliar el área de operaciones desde el 2017, antes era el 2000, desde el año 1999 al 2017 y llevarlo de 1999 al 2019. ¿Para qué? Porque han cometido y ¿por qué? Porque se han cometido delitos en esa fecha que tiene que ver con la intolerancia y el odio. Y en este laxo, pues, y pudieran, porque estamos nosotros ahorita desmantelando un golpe de Estado de gente que, sin ningún pudor, grabados ellos mismos, manifestaban que iban a poner una bomba y se iban a llevar a 50 por lo menos, y que aquí iba a haber muerto durante tres días, al menos, y que tenían como objetivo principal al compañero Presidente, a la compañera Silvia y a otros compañeros, manifestando, pues, la forma violenta solo porque por la vía electoral no han podido conseguir la presidencia de la República. Manifestando así el talante de la oposición venezolana. Entonces, solicita al fiscal que se amplíe ese laxo de tiempo y que se le dé, además, mayor vigencia desde el 2000, desde 1999 al 2019. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada, hacerlo con la señal de costumbre, queda formalmente aprobada la extensión por 36 meses de la Comisión de la Verdad y en el laxo comprendido de 1999 al 2019. ¿Firmamos para enviarla? Gracias, señor secretario. Bueno, hoy se cumplen 206 años de la heroica batalla en el Páramo Aniquitaba, en el Estado Trujillo, donde la gran columna patriota dirigida por los próceres Rafael Urdaneta, José Félix Rivas y Vicente Campoelías derrotan de manera avasallante todo intento invasor por parte del ejército realista. Y así como hoy, hace 206 años, el líder de los realistas salió huyendo. Triunfo importante que permitió levantar la moral de nuestro ejército libertador y permitió al libertador Simón Bolívar el avance triunfal hacia Caracas y la ruta a la conquista de la soberanía de la patria. Fue una de las siete batallas que conformaron la campaña admirable. ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Luca! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! 206 años, ¿no? Imagina esas batallas, Dios. Combatiendo con el alma allá en... ¿Aócar? Con el alma. ¿Apr should? 216 años, but they've got them forno o por acá. solicito autorización Pedro porque tiene una misión importantísima que cumplir para ausentarse por un momento estoy ayudando ayudando Pedro autorizado hermano cuide tranquilo que no se perderá la patria aquí siguiente punto señor secretario proyecto de ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios es todo presidente gracias compañero secretario tiene la palabra constituyente Andrés Eloy Méndez muy buenas tardes compatriotas constituyentes junta directiva presidente cabello vicepresidenta la irrequena medios de comunicación y el país que nos escucha por esta vía y nos ve hoy nos toca a la comisión de economía economía productiva y finanzas nos toca presentarle al país en medio de las dificultades que ya conocemos no creemos necesario repetir lo que ha significado la caída de los ingresos a la nación desde el año 2012 con una estrategia de reducción del precio del petróleo el fracking invasión sobre países hermanos socios petroleros en el medio oriente etcétera todo esto ha mellado la economía de la república bolivariana de venezuela y con ello sin duda nos ha llevado a resistir a diferir algunos objetivos de la revolución bolivariana en el pago de la deuda social en el impulso de proyectos pero la dignidad la claridad y la gallardía con la que el pueblo venezolano ha resistido nos ha acompañado y obtiene además victorias históricas importantes solamente son comparables sin duda alguna a ese 5 de julio aquel 19 de abril declaración de la independencia la independencia la independencia patrimonio legado a la república por bolívar y por chávez importante destacar eso en un día como hoy a pocas horas del 5 de julio y a pocas horas de que esa independencia y esta quinta república en la cual creemos y defendemos plenamente quiso ser una vez más derrocada por terrorismo violencia y muerte como bien lo explicara el camarada jorge rodríguez y nuestro presidente cabello en el su programa del miércoles pasado bueno la república debe sin duda alguna responder en lo económico y nos hemos trazado dos objetivos centrales el objetivo de la producción sobre todo la producción primaria hablamos de la siembra del rescate de nuestra genética vegetal de nuestra genética animal la producción de nuestros insumos o bioinsumos para la vida y no agroquímicos para la muerte no solo un salto productivo sino un salto bioético el que estaríamos dando en esta coyuntura que nos obliga a resistir y avanzar sin duda alguna la palanca petrolera Venezuela hoy está obligada a ser un país no solo petrolero pero sin duda con una gran palanca petrolera que estamos como ustedes saben con PDVSA en la mitad de ese combate pero mientras todo esto sucede hay cosas que resolver que podemos ir atendiendo en el medio de la resistencia una de ellas el déficit fiscal déficit fiscal es un problema que aun cuando se menciona como macroeconomía incide en la microeconomía de manera muy directa es decir si nuestros ingresos petroleros fundamentalmente o no petroleros están por debajo de nuestros egresos eso afecta el valor de la moneda afecta el valor de la moneda al financiar con dinero no orgánico por eso el presidente maduro el 20 de agosto lanzó como un objetivo a largo plazo déficit fiscal cero bueno tendiente a cero déficit fiscal y una de las formas de atender el déficit fiscal es mejorando los ingresos no petroleros de la república entiéndase por él los impuestos venezuela sigue siendo el país con la mayor perdón con la menor carga impositiva en todo este continente una carga impositiva bajísima nuestro impuesto sobre la renta nuestro IVA que bien sabemos las diferencias que tenemos y la necesidad de ir desmontando estos impuestos regresivos como el impuesto al valor agregado pero hoy soporta buena parte del ingreso nacional pero debemos ir avanzando a impuestos menos regresivos impuestos al patrimonio impuestos al capital y no al trabajo donde hagamos respetar de una vez por todas y ahora con más necesidad que nunca que el que más tiene más paga pero de verdad pues o sea contundentemente bueno esta ley a los grandes patrimonios es que el que más tiene más paga y el que menos tiene no paga no es que menos paga no no paga me explico el artículo 1 de esta ley donde se define claramente quien es considerado sujeto de gran patrimonio cuando es persona natural estamos hablando de más de 36 millones de unidades tributarias sin incluir la casa de vivienda principal que todos sabemos que para la clase obrera la clase trabajadora nuestros hermanos de clase el mayor valor que tenemos es nuestra casa pues ah bueno la casa podría pagar si cuesta más de 600 mil dólares más de medio millón de euros pues yo estoy seguro que eso no pasa ni cerca del pueblo de ninguno de los que estamos aquí ni ah bueno pero aquel que tiene una casa de más de medio millón de euros empieza a pagar de manera progresiva la casa la casa y en cuanto al patrimonio total 36 millones de unidades tributarias que es igual aproximadamente a 250 mil euros va a empezar a pagar de manera progresiva ¿cuánto es eso en la sociedad venezolana? bueno estamos hablando del 2% de las personas jurídicas pero facturan y tienen activos cercanos al 90% de todo el país Mario en ese sentido todavía tenemos retos seguimos siendo una economía muy monopólica y ahí se expresa parte de nuestras deformaciones bueno en esta fase de la historia después de que esos señores se enriquecieron con la guerra económica porque buscaban plata y voto voto y plata pongo más caro y digo que es maduro gano voto pero pongo más caro y gano plata bueno ahora van a pagar impuestos ese 2% de empresas que superen las 100 mil perdón los 100 millones de unidades tributarias es decir aproximadamente 650 mil dólares en activos ahora me refiero a las personas jurídicas para las personas naturales 236 mil euros sin la casa que es nuestro gran bien pues y que además Chávez y Maduro han retornado el verdadero derecho a la vivienda al pueblo venezolano eso está protegido tiene que seguir protegido pero además le incorporamos a las empresas bueno que tengo una empresa por encima de 650 mil euros en activos empieza a pagar ¿cuánto va a pagar? esa persona natural y esa persona jurídica ya definida bueno desde el 0,25 al 1,50 de su patrimonio total todos los años de su patrimonio total bueno los pequeños medianos industriales empresarios pueden sentirse en paz con esto por supuesto la economía comunal está exonerada totalmente de este impuesto aquí está así en la ley Julio debo reconocer allí el aporte de los constituyentes de la comisión de economía presidente que estuvimos trabajando durante aproximadamente 6 a 7 días revisando con la vicepresidencia cada detalle de manera de no llegar a quien no queríamos llegar porque no es que muchos paguen no es que pocos que tienen mucho paguen mucho porque robaron también unos cuantos de ellos ahora otros no otros no otros caen aquí que no tienen que ver con patrimonio honestos con sus industrias bueno a ellos le enviamos desde acá un mensaje con todo y este impuesto Venezuela sigue siendo un país con la mayor con la menor carga impositiva de américa pero además hoy más que nunca debemos prepararnos los venezolanos los empresarios de bien debemos prepararnos para cumplir con el principio de la solidaridad para sostener la inversión pública eso es un principio doctor escarrar reconocido en el mundo como un principio tributario del derecho tributario y aprovecho ahí para hacer una pequeña incisión y del derecho penal tributario también es un principio y en Venezuela no tenemos ley penal tributaria Mario presidente esta constituyente creo yo es mi humilde aporte no puede cerrar el capítulo en el 2020 sin que Venezuela por primera vez en la historia se provea de una ley penal tributaria que no la tenemos o sea en Venezuela el que no paga le confiscamos le embargamos ajá pero no va preso un tema a resolver lo pongo allí con cierta temeridad pero sentimos la necesidad de debatir eso ahora bien sobre este impuesto se cumple el principio de que todos debemos contribuir para la manutención de la inversión del Estado pero aún más ético cuando hablamos de un Estado que el 70% de su inversión es inversión social bueno pueden sentirse tranquilos pues que este dinero va a la estabilidad social a la protección social esa que nos quieren quitar para que Venezuela entre en una guerra de perros para que entremos en un conflicto y que el pueblo consciente ha venido aguantando esta ley contiene 30 artículos que ya van a escuchar y a debatir y aclarar lo que haya que aclarar 6 disposiciones transitorias son apenas 5 capítulos es una ley sencilla pero también indubitable en su interpretación como lo exige el derecho tributario para evitar con ello evasión y elusión de acuerdo a lo que aplique pero además y con este análisis termino porque creo que los que me siguen pueden también completar los elementos esta ley constituye un paso un modesto paso pero importante en la dirección correcta para atender el déficit fiscal déficit fiscal de venezuela es uno de los grandes problemas que nos ha generado esta caída de ingresos es natural es natural entonces la derecha quiere decir porque el déficit fiscal es grande y es que acaso las sanciones que ustedes pidieron es un melón es que acaso las sanciones que nos han puesto inmoral e ilegalmente agresiones desde el mundo entero contra nuestra economía es que acaso es poca cosa ahora estamos obligados a ir dándole mejor y mayor salud a nuestra economía pero además que esto vaya desde los sectores con mayor capacidad de contribución y con mayor capacidad de recursos sin embargo estamos conscientes que siguen retos en el tema tributario que atender cosas pendientes la ley penal es una pero no solo por esa vía coercitiva resolvemos los ingresos tenemos temas muy importantes que el presidente maduro por ahí lo ha planteado y yo solo acá lo repito como el tema del comercio electrónico en venezuela el comercio electrónico aún no paga impuestos y cuánto se transa ahí todos los días ojo no estoy hablando de la factura digital no eso es otro tema que yo facture en una plataforma digital es un tema estamos hablando de lo que se comercia en el mundo electrónico y no paga impuestos cuántos de nosotros vamos aquí a comprar un amortiguador y nos metemos en tubicho.com para no hacerle cuña a nadie ¿quién paga impuestos por eso? bueno es un tema es un tema hay otros temas otros temas para seguir mejorando la recaudación pero en todo caso sientan ustedes compatriotas constituyentes que hoy estamos dotando a la república de la primera ley de impuestos a los grandes patrimonios en su historia en su historia pero además lo estamos haciendo con rango constitucional doctor Escarra manera que no vaya a venir después ningún 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 a pretender quitarle los impuestos a los más ricos por ahí le recomendaban 10 de los más ricos de Estados Unidos al señor Trump o al que gane la presidencia de los Estados Unidos que el 0,10 es decir el décimo por ciento del 1% que tiene el 80% de la riqueza de Estados Unidos reconocido por ellos debían pagar un impuesto por el tamaño de sus patrimonios lo vieron seguramente por allí bueno yo estoy seguro que Trump no va a hacer eso porque tendría que pagar el mismo el mismo tendría que pagar grandes millones de capital ese es el problema y por eso el presidente Chávez decía que la burguesía no es el problema sino cuando ella dirige la vida política ahí se convierte en un gran problema que es lo que pasa hoy en Estados Unidos pero como aquí no hay compromiso que no sea fundamentalmente con el pueblo nosotros vamos a dotar a la república de una ley de impuestos a los grandes patrimonios para contribuir con el equilibrio fiscal muchas gracias y muy buenas tardes compatriotas y camaradas ajá falta un detalle y que el presidente que el presidente cabello me acaba de acotar vale la pena destacar que para esta aprobación nosotros tuvimos aproximadamente siete reuniones de trabajo incluso hasta dos diarias en la mañana una en la tarde otra desde la semana anterior donde además pudimos participar ampliamente en estos aportes y allí la oportunidad de allí la oportunidad de corregir los elementos que ahora van a ver ustedes y luego nos fuimos a la vicepresidencia el lunes el lunes 24 cuando estaba planeado el golpe este de estos vagabundos bueno nosotros estábamos en la vicepresidencia con el equipo de Delsi ajustando los últimos elementos esperando que el CENIAT terminara todos sus cálculos que también aportó el equipo del CENIAT trabajó muy duro los últimos días para poder calcular ustedes saben la economía se mueve hay que recalcular para qué bueno para no afectar a quien no se debe afectar pues a quien no merece afectarse y bueno amplias participaciones de los sectores a través de Orlando también se hizo consulta con los sectores industriales empresariales bueno que enviaban traían planteaban sugerencias siempre con la amplitud y la sensatez que ha caracterizado a esta asamblea nacional constituyente y quiero por último agradecerle a los constituyentes que sé que bueno se estuvieron trabajando incluso el fin de semana con las limitaciones que aquí veo a varios a Keila a Jorge Luis a Buzzi aquí veo también bueno Orlando y otros que de pronto no veo por aquí Laura que está por allá que estuvieron trabajando todos estos días incluyendo el 24 de junio que estuvimos por aquí en todo caso la república nuestra quinta república en la cual creemos y defendemos merece de nosotros eso y todo lo que sea necesario para salir con bien de esta resistencia contra el imperialismo y de esta lucha por la nueva independencia de nuestra república bolivariana muchas gracias gracias compañeros tiene la palabra constituyente Orlando Camacho buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón saludo especial también a la compañera segunda vicepresidenta de la asamblea de la constituyente la doctora Gladys Requena siempre hermosa bella combatiente secretario Fidel Vázquez subsecretaria Carolis Hernández muy bella también compañeros y compañeras de esta asamblea de la asamblea de la asamblea de la constituyente bueno me corresponde hablar sobre la ley de grandes patrimonios partiendo que esta ley reconoce que Venezuela en Venezuela si existe grandes patrimonios donde hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes y esos patrimonios importantes esta asamblea de la constituyente quiere que haga un aporte a la nación a través de un impuesto es por eso que se estipuló que las personas naturales que tengan un patrimonio por encima de 236 mil euros paguen su impuesto y contribuyan con la nación aquellas personas jurídicas empresas sociedades anónimas compañías están exceptuados el gobierno las alcaldías los consejos comunales las comunas las que ganen o que tengan un activo por encima de 250 mil euros y una pregunta ¿y cómo se calcula eso? bueno la metodología que se está utilizando en esta ley primero es el valor de catástrofe ese valor que usan las alcaldías para valorar el metro cuadrado de los bienes de los apartamentos de los locales de los galpones de las fábricas pero también puede utilizarse el metro el precio del valor del mercado ese precio que aparece en la página web esos precios que son las transacciones que se efectúan a diario ese valor puede colocarse para poder tasar ese inmueble o el valor de actualización hecha por el CENIAT a través de los métodos de cálculo del CENIAT o la indexación esas son las variables para calcular el patrimonio que incluye el compañero amigo mío de la hojilla Mario Silva bienes muebles bienes inmuebles vehículos de alta gama motos de alta cilindrada yates aviones joyas obras de arte piedras preciosas minerales títulos valores acciones eso incluye esta ley que está exento que es fundamental la vivienda principal de cada ciudadano hasta si una vivienda pasa de los cuatrocientos setenta y dos mil euros paga aquella que esté por debajo es exenta efectos personales como muebles la ropa el flujo la chaqueta los zapatos las prestaciones sociales de los trabajadores los bienes de la propiedad comunal aquellos activos que se utilicen para la agricultura fundamental para la producción de nuestros alimentos y aquellas atribuciones que tiene el presidente de la república unidad de venezuela también él tiene la facultad de exonerar algunos bienes que no apliquen esta ley la tasa es progresiva del cero veinticinco por ciento anual hasta el uno punto cincuenta por ciento anual compañero aquí una reflexión en la comisión se discutió mucho esto esta ley viene desde el dos mil diecisiete pero la única ley que nos faltaba por aprobar el presidente cuando vino a dar su mensaje este año el primer el los primeros días de enero pidió que se aprobara esta ley a la semana constituyente y me preguntaban Orlando pero van a ser poquitos que van a pagar que hacemos bueno trabajar todos para producir más para poder lograr una propiedad económica para todos para que todos podamos lograr para este impuesto esto viene ahorita con la guerra económica están devaluados si logramos subir el la problemática económica y los precios se vayan a los valores reales van a pagar mucho más personas esta es una ley incluyente puede incluirse todos si logran subir esos montos bueno pueden pagar todos bienvenido a que todos puedan participar en el hecho productivo y generar riqueza para que el estado pueda distribuirla muchísimas gracias gracias andrélo y méndez y orlando camacho tenemos tenemos dos opciones aquí la primera y la segunda dos opciones aquí leer la ley artículo por artículo y aprobarla o aprobarla en bloque que lo decían los constituyentes los que estén de acuerdo con hacerlo en bloque como que ganó en bloque vale los que estén de acuerdo con hacerlo artículo por artículo no hay mucho hay poco quórum dieran los adecos así decían los adecos cuando iban a secesión y no había gente no hay poco quórum y hacían sucesión igual así como la hacen en la asamblea de sendes a cátolos los vagabundos esos irresponsables que ahora la quieren hacer como se llama por sky esquipe la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios hacerlo con la señal de costumbre queda formalmente aprobada esta ley para incorporarla con la señal de costumbre con la señal de costumbre con la señal de costumbre siguiente punto ciudadano secretario proyecto de acuerdo constituyente en el marco del día nacional de las adultas y los adultos mayores es todo presidente que pasó que pasó no no que pasó porque están tan alegres todos 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 ya o estamos ahí o vamos para allá así que no estén ahí claro o ya estamos ahí o estamos agarrados con la firma tiene la palabra el constituyente Freddy Castro estado portuguesa bueno también hay unas personas jóvenes que van a intervenir aquí nadie ya está pensando después viene Macrina nuestra linda Macrina y María Estrella Uribe también y nuestra segunda vicepresidenta debe decir algo bueno buenas tardes a todos gracias al presidente de la asamblea nacional constituyente Diego Cabello a Gladys Requena que nos dirige ya en la sesión de los adultos mayores a los adultos mayores 27 compañeros unas que se nos fue es muy difícil hablar de los adultos mayores sumamente difícil para mí representa más que un esfuerzo hacer porque hay que recorrer el proceso histórico de los en estos días escribía y hablaba sobre algunos aspectos incluso utilizando un poco la ironía utilizando los ocosos lo llamativo lo que puede lo que puede hacer que haga reflexionar a los adultos mayores pero es de suma importancia recordar y puedo decir que bueno la ONU reconoce para octubre que es el día internacional del adulto mayor pero eso tiene un proceso y ese proceso fue muy empujado que va desde el año de 1948 cuando la guerra ya estaba finiquitada entonces no es tan sencillo hablar de los adultos mayores sabiendo que los que reclamaban los derechos humanos precisamente ya eran viejos y pero viejos como tal y me disculpan que utilice la palabra viejo pero en estos días yo decía bueno viejo es el sol y alumbra vieja es la calle y caminamos por ella vieja es la luna y los lobos se enamoran social se refiere al acumulado desde el año 1936 que ya en el año 1936 había transcurrido 100 años cuando traicionan a Bolívar en el año 1830 cuando muere Bolívar es traicionado y a partir de esa fecha empieza a sufrir y empieza a aparecer la lucha de clase esa lucha de clase aún está viva y aún se mantiene en ese espacio y nosotros tenemos aún como dice Gladys y la tuteo de manera bien particular nos dice no nos queda otra cosa sino resistir y resistir significa que cuando el amigo y compañero y camarada de Israel dice y le propone al presidente Nicolás Maduro la chamba mayor entonces uno tiene que analizar por qué se registraron 633 mil compañeros adultos mayores cuál es el deseo implícito que está allí por qué se registran será porque son flojos o será porque aún tienen esa vitalidad para trabajar y ayudar al país a salir de este embrollo en el que nos metieron estos señores fíjense revisar desde 1936 la creación de la ley del trabajo primero la ley del trabajo es creación de Caldera en esa época Caldera era joven y en esa ley dice que los hombres y las mujeres que tenían 45 años no podían seguir trabajando y entonces si nosotros hacemos la comparación con la nueva ley del trabajo entonces resulta y pasa bueno a mí me pasó que me conseguí compañeros docentes que apenas tenían casi 49 años y entonces estaban empezando a ingresar en el ministerio de educación y no hay reclamo para que no siga trabajando aunque sabemos que dentro de 10 años va a salir jubilada pero sale por edad pero no porque no puede trabajar entonces cuando Chávez desviste la realidad ahí comienza un grave problema para nosotros comienza el problema de que entonces había que hay que armarse y hay que hacer estrategia para poder resolver el problema que tenemos no solamente económico y los adultos mayores no podemos pensar y yo tengo una teoría sobre eso que nosotros tuvimos posibilidades de graduarnos de estudiar la tuvo Diosdado la tuvo Paravicini la tuvo algunos compañeros que tienen que tuvieron posibilidad de ingresar a la universidad pero hay unos compañeros que no pudieron estudiar y que no pudieron graduarse en nada entonces por eso es que nosotros tenemos que incluso dentro de las estadísticas que nos enseñó y nos mostró Gladys es que hay un porcentaje de adultos mayores que curiosamente dicen que tienen necesidad de capacitarse para la producción eso tiene otro significado también entonces si nosotros nos valemos desde desde el año de 1936 cuando se crea la primera ley nosotros inmediatamente tenemos que brincar al año 1941 cuando se crea el Instituto Nacional de los Seguros Sociales y valga Dios que nosotros hemos sido bendecidos porque fíjense en el año 98 casi al final estaba el Fondo Monetario el Fondo Monetario Internacional la COPRE y otros organismos más tratando de ver cómo vendían o cómo negociaban al Seguro Social eso quiere decir que desde el año 1940 41 cuando se crea el Seguro Social bueno digamos que el Seguro Social es una caja negra que caía el dinero y no se sabía todos los trabajadores que estaban desde el año 1940 hasta cuando se jubilaron ni siquiera sabía dónde estaba su dinero entonces por eso la implementación a nivel internacional el consenso de Madrid y la y la y la presión que se ha ido haciendo para ir mejorando las condiciones de los ciudadanos no solamente los adultos mayores sino de los ciudadanos como nos hacemos llamar ahora dentro de la Constitución razón histórica más que más que histórica esenciales para la poder la subsistencia del pueblo venezolano y de paso creo que somos uno de los de los países que estamos tratando de que esto se mejore y que esto sea para bien de todos los adultos mayores algunos datos interesantes por ejemplo las Naciones Unidas descubre no sé si por cuestiones de investigación ellos tienen sus investigadores descubren que la persona más longeva está en Cuba estuvo en Cuba 125 años nosotros tenemos más casos de eso mucho más casos nosotros podemos visitar a cualquier territorio de los de los campesinos allá en Portuguesa en Guarico en Apure en Barinas en Miranda que uno puede conocer adultos mayores y y digo que adultos mayores y me concibo la palabra aun cuando sigo considerando la palabra viejo porque cuantas veces nos dijeron no viejo olvídese de eso no haga caso recordemos a Melende que mató a aquel hacendado por el asunto del agua y que después que lo matan entonces él se vio obligado a huir a huir por todos los campos de Trujillo para que no lo mataran y sin embargo cuando ya estaba viejo 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 entonces lo deciden matar hay muchas historias sumamente interesantes yo le digo a los jóvenes en las cosas que escribo por allí no nos aboguemos solamente a la actualidad investiguemos a los adultos mayores que nos pueden ayudar a resolver parte de lo que nosotros tenemos Freddy Castro está disponible para ayudar el viernes pasado cuando me fui dejé un pequeño mensaje con un compañero ayudándole con sus niños a enseñarle matemática sin tener que acudir al sistema conductista sino al sistema progresivo para que nosotros podamos ayudar a esos jóvenes a que sean mucho mejor de tal manera compañero que esta historia a pesar de que bueno pasaron tres semanas pero no importa tres semanas no es casi nada nosotros necesitamos ahora reverdecer a pesar de las nieves del tiempo con esto le digo y con todo el corazón le digo Chávez vive viva Nicolás Maduro y de corazón que sigamos en esta revolución porque no queda otra sino resistir resistir y en paz que viva la paz y que viva el amor gracias a todos a ustedes camaradas gracias aplausos Gracias. 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 Aquí no hay viejos. No, no, ni viejas tampoco. Aquí todos estamos dispuestos a seguir luchando y a defender la patria donde nos toque defender la patria con honor, con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Además esas canas no son gratis. Esas canas es la experiencia y la vida, pues. La fuerza y la sabiduría. Tiene la palabra la joven Macrina Mata ¡Gracias! Buenas tardes compañeros constituyentes, buenas tardes ciudadanos presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Gladys Requena, nuestra presidenta de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores, quien nos ha formado, nos ha forjado, nos regaña, nos reclama, pero ahí estamos porque es la única forma de aprender, ciudadanos secretarios. Fidel Vázquez, Carolis, compañeros, mi presencia aquí en verdad ha sido seleccionada, creo que es porque reclamo mucho la ley que Chávez nos firmó el 12 de septiembre del 2005, donde nos visibilizó. Y aquel que no reclama esta ley, sinceramente, es porque no quiere. Esta ley es una ley que está tan completa que no hay que agregarle nada absolutamente, porque ahí tiene hasta la sanción que hay que darle a todos. Empezamos primero, que ella te dice que te ampara hombres y mujeres mayores de 60 años en su artículo 7, que es un adulto mayor, hombre y mujer mayor de 60 años. No crean que esta mujercita de 55 años dice que ya soy adulto mayor. No, tú tienes edad para cobrar la pensión de vejez, mas no eres adulto mayor, espera tenerlo a 60 años. Porque ella se centra en que ella cobra la pensión, pero la pensión la sacan cuando se firme el seguro social en el año 44, que dijo, mujer de 55 que haya pagado las 750 cotizaciones, y hombre de 60, que tiene derecho a cobrar la pensión de vejez, mas nada. Pero Chávez nos visibiliza a nosotros con esta ley, que es la ley de los servicios sociales, el cuarto de la firma, 12 de septiembre del 2005, en la Gaceta 38.270, en su artículo 70. Vemos la ignorancia que tenemos nosotros y tenemos que reconocer que el adulto mayor es maltratado, violado, ignorado, desplazado por su ignorancia, no por la fuerza. Porque, amigo, fíjese, el artículo 53 de esta ley te dice que nosotros tenemos prioridad, preferencia, trato digno y considerado en lo que respecta a tiempo de espera y hacer cola. Tú vas al supermercado, tienes que poner la cola preferencial mayor de 60 años. Cédula en mano, ¿por qué? Porque por una canita aquí, una ruguita aquí, soy adulto mayor. No, y eso no es así. Tienes que identificarte, porque ya basta de que nos estén desplazando, y eso no puede ser. Otra cosa, en el sector transporte, también te dice en el artículo 59, que en la ruta urbana el mayor de 60 años tiene exonerado el pasaje. Y en la interurbana paramos el 50% de descuento. ¿Qué pasa? A veces en mi territorio pasó algo que al adulto mayor le cobraban, pero nadie me lo quería pasar por escrito. En Nueva Esparta me pasó esto, y nadie. Pero con un buen día me sale en la prensa, en el sol y en el caribazo, que Unión por la Mar maltrató y dejó a adulto mayor por no cancelar el pasaje. Bueno, llamé al presidente del sindicato, un opositor, y le digo, amigo, quiero reunión en la sede del sindicato con sus abogados, con los presidentes de las rutas urbanas y con sus respectivos abogados. Porque el derecho a pataleo de ustedes está a muerte y enterrado sin derecho a resucitar. Ustedes tenían que haber protestado el 12 de septiembre del 2005 en la Gaceta 38.270. Y les exigí en ese momento que tenían que colocarme un cartelito que les dijera, exonerado, mayor de 60 años. Y hacíamos la cola, bueno, mayor de 60 años aquí, los otros allá, la prioridad y la preferencia. Eso se empezó a cumplir. Y en la interurbana pagamos el 50%. Bueno, me vine para la constituyente, pero por la ignorancia no siguieron reclamando. Y ahorita estoy en guerra prácticamente con ellos, pero desde que lo logro, lo logro. Porque tan así es que el artículo 110 de esta ley que todos tienen que tener, porque hasta los jóvenes la tienen que sacar porque el que no respete al adulto mayor y el que no se busca la ley es porque se está notando que se va a morir antes de los 60. Bueno, la ley es tan completa que el sindicato de transporte allá en estos días se asustó porque yo yo llamé y le dije, mire, Isase, voy con, eso fue, no, en el 2017 fue que le dice eso, voy con unos adultos mayores a parar el sector transporte en Nueva Esparta. ¿Por qué? Porque estás violando el artículo 104, número 6 de la ley de los servicios sociales. Mujer, ¿y cuál es ese? Bueno, que unidad de transporte que no tenga identificado al menos cuatro puestos para los adultos mayores, esa unidad se va a parar por dos o cuatro días y como ninguno lo tiene, yo lo voy a parar. Y el día que me dé la gana pararlo a nivel nacional, pongo una macrina en cada estado. Y paramos el tránsito por cuatro días. Amigos, lo tenemos todo, no aceptemos ser maltratados, porque Chávez nos visibilizó, Maduro nos arropó y nos mantiene, nos llevó al 100% pensionados. Pero reclamemos nuestros derechos y el que no los ayude porque se va a morir antes de los 60. Miren, otra cosa que tenemos que hacerles saber aquí, cuando yo salí jubilada del Seguro Social, yo me sentí fastidiada. Y yo digo, Dios mío, pero me pongo a leer la ley y veo el artículo 26 donde decía que los organismos empleadores deberían de darle trabajo a las personas amparadas por esta ley. ¿Y cuáles eran las personas amparadas por esta ley? Los mayores de 60 años. Fui y le dije al mayor Helio de Jan, mayor de Jan, aplíqueme el artículo 26. Y me contrataron. Tenemos que hacer la valer porque él nos dejó esto. Él nos dejó esto, tenemos que hacer la valer. Amigas, las quiero mucho. Tengo mucho eso, pero me dijeron, a Cris, tienes que ser lo más breve posible. Ahora, si quiere, le doy más anécdotas. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? No aparece en la ley, la verdad, es que debía hacerle qué hacer a la ley. No, amigos, ¿verdad? Es fácil hacer cumplir la ley. No, digo, estoy en Nueva Esparta. Y en Nueva Esparta se cumplen, en Nueva Esparta me respetan, es más. Dicen, aquí se paga, aquí no se paga, aquí hay que pagar. El que no tiene el pasaje completo no pasa. ¿Qué pasa, chicos? En la Uruana no pago, en el Estorado no pago el 50%. Así, amigas, que les digo sinceramente, esto es una Biblia muy completa. Y estoy a la orden para acompañarlas a sus territorios. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener coraje y tener mucha fortaleza y reclamar. ¿Por qué? Porque Chávez nos da esa vibración. Donde quiera que él se para, él está y él nos apoya. ¿Por qué no nos dejó esto? Solamente por dejarlo. Gracias. Nosotros con Maduro y Maduro con nosotros. Qué bonito el mensaje de nuestra Macrina. Macrina Mata de allá de Margarita de Nueva Esparta. De Nueva Esparta. la sabiduría la constancia la dedicación a defender la ley porque si no se están anotando en una lista mala una lista que tiene como tope 60 se mata Victoria y Macrina un aplauso para Macrina Macrina, Macrina, Macrina Dios la cuide voy a hacer dos propuestas voy a hacer dos propuestas con la intervención de Macrina ella defiende su ley y dice que es muy completa Gladys Requena es una una defensora de esa ley también yo propongo que nuestro camarada Hipólito sea convocado aquí a la Asamblea Nacional Constituyente para trabajar el tema del pasaje y sean convocados aquí a la Asamblea Nacional Constituyente todos los alcaldes y alcaldesas de Venezuela que son a los que les compete el tema del pasaje y vamos a dirigir una vamos a dirigir una comunicación a las policías y a la Guardia Nacional Bolivariana para que se le dé fiel cumplimiento al tema del pasaje en toda Venezuela en toda Venezuela claro todos los alcaldes y alcaldesas tienen que venir para acá porque ellos son los que tienen la competencia con el tema del pasaje no puede haber línea de transporte que no acepte montar a los viejitos de acuerdo a la ley y el que no se quiera no está en esa lista cuide la ley cuide la ley porque eso es como la constitución vale aprobamos una ley tan hermosa y no le vamos a dar cumplimiento ¿para qué aprobamos nosotros esta constitución? para que se cumpla para que se cumpla somos gobierno ¿ustedes saben cómo sería difícil? si no fuésemos gobierno para que se cumpliera entonces si somos gobierno tenemos que hacer que se cumpla la ley que se cumpla en cada una de sus partes mira aquí está Israel López vale que estaba enfermo hermano Israel bienvenido nuevamente a esta asamblea nacional constituyente ejemplo para nosotros de lucha pues de lucha ese no se rinde tampoco ¿ves? apenas tuvo un chance se levantó y se vino para la asamblea nacional constituyente gracias hermano por tu constancia por tu fuerza y por tu ejemplo el ejemplo que nos da a todos y a todos y en la ley está firmada por Chávez y por Maduro porque en el lugar era la presidencia de la asamblea nacional y Chávez era la presidencia de la República bueno bueno con más razón con más razón hermano con más razón y para que se cumpla pues tiene la palabra María Estrella Uribe ¡Gracias! Chávez vive Chávez nos da fuerza Buenas tardes camarada Diosdado Cabello Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente la camarada Gladys Requena Segunda Vicepresidenta camarada Fidel Vázquez y camarada Carolis Pérez camaradas todos constituyentes y un saludo muy especial a mi Estado Táchira que está resistiendo así como como estamos resistiendo todos en nuestro país he solicitado este derecho de palabra para fortalecer el 29 de mayo como el día nacional del adulto y adulta mayor el congreso de adultos y adultas mayores estaba pautado en esa fecha pero los apátridas quieren sacarnos del camino pero no van a poder atendimos al llamado de nuestro comandante supremo quien nos dijo estoy seguro que nuestro país sorteará todas las dificultades que aparezcan por el camino y se impondrá la institucionalidad y dentro de su marco algo que tenemos que cuidar muchísimo la paz nacional y allí vinimos los adultos mayores acudimos a ese llamado aquí estamos todavía atendimos al llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro cuando nos dijo yo convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la república para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz la soberanía y el diálogo nacional verdadero y acudimos a ese llamado a la asamblea nacional constituyente y aquí estamos creamos la comisión permanente de adultos y adultas mayores de la asamblea nacional constituyente inédita en el planeta somos 23 miembros activos que englobamos allí todo lo que es nuestro país toda nuestra patria como primera estructura que operativiza las asambleas participativas en nuestros estados municipios parroquias y en todos los espacios ahí es está la nación en nuestras manos está la nación la patria en nuestros corazones en nuestra perseverancia como sector visibilizado vivo por más vida que es lo que nosotros queremos extender la inclusión se demuestra con números 387 mil pensionados en 40 años en la guanábana a de cocopeyana nosotros en 20 años 4 millones 600 mil pensionados y los que faltan 100% pensionados en nuestra patria 3.113 casas de alimentación para atender a 644.415 personas allí están los adultos mayores incluidos 6 millones de familias que reciben las cajas CLAP están los adultos mayores incluidos 113 centros de recuperación nutricional allí están nuestros adultos mayores incluidos 5% de vivienda para los adultos y adultas mayores en cada urbanismo esto es nuevo esto es con nuestra gestión con nuestro trabajo que dirige la camarada Gladys todos los enlaces y ahorita el fortalecimiento de lo que acaba de aprobar el camarada Diosdado con relación al transporte porque es un lamento nacional el problema del transporte y otros problemas que los iremos subsanando acudimos al llamado para contribuir al plan de recuperación desarrollo prosperidad económica con la misión chamba mayor ya ustedes escucharon casi 700 mil acudimos o acudieron a ese llamado porque queremos más queremos dar más seguiremos dando más ejemplo a los jóvenes que tienen que ver ver en nosotros ese testimonio patrimonio de la de la nación también presenciamos y rechazamos oportunamente las pretensiones de un autoproclamado aquí el único presidente legítimo es Nicolás Maduro porque nosotros lo colocamos allí a través del voto acción más democrática no puede haber estuvimos allá en Táchira en la frontera en el puente libertador en la guerra de los cuatro puentes defendiendo la patria allí estuvimos los adultos mayores ninguno dijo miedo allí estuvimos presenciando y combatiendo de verdad no me lo contaron lo viví como camarada Gerardo hemos observado el golpe eléctrico y le decimos a nuestra gente hay que resistir hay que resistir porque cada uno de nosotros es un escudo protector y es la única arma que tenemos para combatir ese imperio gigante que también está dando sus últimos coletazos porque está sentenciado a la muerte el golpe del 30 de abril el plan de velado ahorita el 27 de junio que más queremos y ahí estamos los adultos y adultas mayores dando el ejemplo haciendo las asambleas movilizándonos como podamos porque nos han querido quitar la gasolina el gas y todo eso para que digamos hasta aquí llegó mi lucha pero resulta que nuestra lucha será hasta el fin de nuestros días realizamos el primer congreso de adultos y adultas mayores algo inédito en el planeta también váyase visto en Venezuela en la patria bolivariana en la patria de Chávez de Nicolás que los adultos mayores hayan realizado un congreso pero no nos quedamos allí aprobamos la unión nacional de adultos y adultas mayores aprobamos el plan de atención integral a los adultos y adultas mayores milicianos que nos permite fortalecer el compromiso en la defensa y la soberanía de la patria de Bolívar y Chávez todos somos milicianos ante la doctrina Monroe la doctrina bolivariana esa es la que nos guía y la consigna de nuestro comandante supremo unidad lucha batalla y victoria Chávez vive viva Nicolás Maduro leales siempre me corresponde para finalizar por favor la camarada Lidia Armarrufo está de cumpleaños adulto adulta mayor entonces feliz cumpleaños feliz cumpleaños cumpleaños ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahora sí. No, voy desde aquí para... Pedí permiso para hablar desde aquí, para leer el acuerdo desde aquí, para dejar el disfrute de esa tribuna de oradores y de oradoras a los tres compatriotas del sector de los adultos mayores que me precedieron en este evento. De verdad, estamos aquí gratamente complacidos y complacida yo y complacido Dios dado de sentir allí tanta sabiduría, tanto compromiso, tanto amor de patria, tanta entrega a la tarea que tenemos por nuestra independencia, por nuestra soberanía y sin duda pues queda en evidencia que la columna patriota que integramos los adultos y las adultas mayores de este país son garantía de patria perpetua. Quiero también agradecer a la directiva de la cual formo parte y fundamentalmente al compatriota Pedro Carreño haber contribuido como responsable político nuestro a que se mantuviera el acuerdo en el orden del día a pesar de que habían transcurrido varias días del Día Nacional del Adulto Mayor. Y Pedro pues insistió, insistió y gracias pues al compañero Diosdado por permitir que mantuviéramos este acuerdo y miren que ha sido interesante este momento, ¿no? Pensar en el rol de los adultos y las adultas mayores que sea una reflexión de todas y todos. De hecho hay muchos y muchas adultas mayores aquí que no son de la Comisión de Adultos y Adultos Mayores de la ANC, pero que forman parte de este Pleno. Muchos ya están llegando a la edad, muchas. Así que bueno, Noelí, ¿qué más podemos pedirle a la vida, verdad? Ver que hay un Día Nacional y que hay un Día Mundial de los adultos y las adultas mayores. Son dos categorías que es interesante que nosotros mantengamos en escena. Sentir, como lo dijo la compañera María Estrella Uribe, todo ese recorrido que nos dio del papel que jugamos los adultos mayores en esta hora de la patria, a veces menguada, a veces, la mayoría de las veces, en victoria. Y en un marco en el que el presidente Nicolás Maduro ha lanzado un plan de protección a las víctimas de la guerra, protección integral a las víctimas de la guerra, hemos identificado que los adultos y las adultas mayores, algunos de ellos son víctimas de la guerra, han sido víctimas de la guerra, por la migración inducida, por todo el proceso inflacionario inducido, en fin, todo lo que significa someter a un pueblo a las dificultades a las que ha sometido el Imperio Norteamericano al pueblo de Venezuela por su ambición de poder de nuestros recursos naturales y de lo que tenemos nosotros y nosotras, que es el sentido de conciencia de clase, conciencia de patria, conciencia étnica, conciencia de género, María, ¿verdad? Todo eso que está allí se lo envidia el Imperio al pueblo de Venezuela y por eso a los adultos y las adultas mayores que han sido también o que son víctimas de la guerra, permanentemente protegidos por nuestro presidente Nicolás Maduro en el plan de atención integral a las víctimas de la guerra que se despliega todos los días por todo el territorio nacional. Y también oportuno recordar la reflexión de esta lectura que yo voy a hacer, que es la necesidad de que hagamos una combinación, familia, comunidad y Estado, para proteger a los adultos y las adultas mayores de la patria. Esa tríada tiene que ser indisoluble. Los adultos y las adultas mayores que hay veces nos aparecen al frente de un centro residencial del INAS, una política pública de la revolución bolivariana, un Estado que tiene centros para que vivan nuestros adultos y nuestras adultas mayores que no tienen familia. Eso da cuenta de la importancia y el compromiso que tiene la revolución bolivariana con este sector de la población. Y en eso la familia tiene que seguir jugando su papel. Tenemos que hacer llamado de atención a nuestras familias, tenemos que hacer llamado de atención a la comunidad para que ningún adulto mayor que esté por ahí en dificultades le sea indiferente a quien viva en una comunidad, en un consejo comunal, en una comuna, en el espacio que sea, no nos debe ser indiferente. Yo siempre quiero, saludo y agradezco desde aquí muchos constituyentes, entre ellos María Alejandra Díaz, por ejemplo, me ponen en escena por la responsabilidad de gobierno que tengo, situaciones que ellos han venido percibiendo sobre adultos mayores y nos ponen alertas temprano. Debo agradecerlo aprovechando este día en que nosotros tenemos una escena para la reflexión de los adultos y las adultas mayores, agradecer a todos y a todas los que se han preocupado por esos adultos y adultas mayores que ustedes ven que tienen dificultades, agradecemos que no abandonen su posición de tutela a este sector de acompañamiento y de darle espiritualidad a este sector de la sociedad venezolana que garantiza el futuro de esta patria. Podemos nosotros tener la certeza, la seguridad anticipada que en las manos de los adultos mayores y de las adultas mayores no se pierde la patria, compatriota, no se perderá la patria. Paso entonces a dar lectura, antes que el presidente se arrepienta de haberme dado la palabra, porque me pasé, me dieron la palabra fue para leer, disculpe presidente. Acuerdo constituyente en el marco del Día Nacional de las Adultas y los adultos mayores. Ya va, ya va, el dictador aquí no soy yo, eres tú. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323 extra. Extraordinario considerando que el 28 de mayo se celebra el Día Nacional de las Adultas y Adultos Mayores para visibilizar su contribución en la construcción de la sociedad como sujeto histórico con el objetivo de reivindicar a este sector etario, sensibilizar al pueblo venezolano sobre la importancia de sus derechos, así como el disfrute en el futuro de los derechos del envejecimiento activo, saludable y digno, paralelo al reconocimiento social que le corresponde, no sólo por sus servicios pasados, sino también por los que están en capacidad y disposición de aportar al desarrollo de la Nación, considerando que el decreto publicado en la Gaceta Oficial número 41.252 del 6 de octubre de 2017 declara instalada la constituyente de las adultas y adultos mayores y convoca a participar a sus organizaciones sociales, el Congreso de la Patria y el Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular de este sector como muestra de la voluntad política de la revolución bolivariana, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente como máxima tribuna con facultades plenipotenciarias ha concedido al sector de las adultas y adultos mayores la vocería en su rol de sujetos y sujetas históricos e históricas, visibilizando su experiencia, conocimiento y sabiduría en su condición amorosa para contribuir con las transformaciones que implican el proceso revolucionario considerando que durante estos casi dos años de acción constituyente el sector de las adultas y los adultos mayores ha propiciado a nivel nacional la creación de los comités constituyentes en la instancia estadal, municipal y comunal como tribuna de encuentro, intercambio, debate de la coyuntura política, económica nacional e internacional y aporte para la ampliación del texto constitucional de 1999 considerando que el sector poblacional de las adultas y adultos mayores se constituye en referente ético, moral, político, espiritual y cultural por su sabiduría, capacidad de diálogo y paz como ineludible compromiso visibilizado en la resistencia y resiliencia para enfrentar los ataques brutales del imperio resistiendo a la guerra económica, el bloqueo a medicinas y tratamientos de primera necesidad, el saboteo eléctrico perpetrado en el mes de marzo y al intento de golpe de estado del pasado mes de abril considerando que el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 22 de enero recibió de parte del sector de las adultas y los adultos mayores el proyecto de la misión Chamba Mayor con la firme convicción que el sector continuará aportando fuerza laboral, conocimientos e ideas creativas para el desarrollo económico del país considerando que el gobierno revolucionario en estos 20 años ha cumplido con sus preceptos de justicia social creando la normativa legal para el pleno ejercicio de los derechos y garantías de las adultas y a los adultos mayores y a las políticas sociales dirigidas a su atención reflejadas en la homologación permanente de las pensiones, el bono de guerra económica, la atención preferencial, la gran misión Amor Mayor y su logro de 100% pensionados, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el turismo social, el plan de ahorro en oro, así como la misión Chamba Mayor, entre otras acciones de protección social que directa e indirectamente contribuyen a mejorar su calidad de vida aún en los momentos más difíciles de la revolución bolivariana, decreta primero, celebrar el Día Nacional de las Adultas y los Adultos Mayores a nivel nacional con encuentros intergeneracionales que evidencien la importancia de este sector para la construcción del socialismo bolivariano que finalmente se traduzcan en la mayor suma de felicidad posible. Segundo, destacar las políticas de inclusión que viene ejecutando la revolución bolivariana a favor del desarrollo político, social, cultural y económico del sector de las adultas y adultos mayores con el fin de alcanzar mayor calidad de vida. Tercero, difundir y visibilizar mensajes que promuevan el respeto, el amor, la solidaridad, la convivencia y la responsabilidad de las familias sobre el apoyo afectuoso que merecen las adultas y los adultos mayores. Cuarto, resaltar la importancia de la participación de las adultas y adultos mayores en la milicia bolivariana con el firme propósito de resguardar la soberanía y la independencia de la patria. Quinto, reconocer en este sector de la población los aportes que han dado al proceso bolivariano, destacándose en los últimos años su rol político y social expresado en organización, en participación electoral y movilización para la defensa de la revolución bolivariana con el propósito de preservar la paz, la independencia, la integridad y la soberanía de la República. Y sexto, rechazar contundentemente desde el sector de las adultas y adultos mayores las agresiones intervencionistas de las fuerzas imperiales e internas de los apátridas contra la revolución bolivariana de Venezuela, contra funcionarios y funcionarias del gobierno bolivariano. Publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días del mes de julio de 2019, año 209 de la independencia, 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana. Cúmplase Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentía Díaz, primera vicepresidenta, Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, y Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Es todo, camarada presidente. Gracias, querida compañera Gladys. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta, hacerlo con la señora de costumbre, queda aprobado. El acuerdo de reconocimiento de los adultos y las adultas mayores. Tenemos sesión al día viernes, bien tempranito, 8 de la mañana, para que nos dé chance de ir luego al desfile. Miren, los adultos mayores, ahora los jóvenes, crítica constructiva, los jóvenes, las jóvenes, tuvieran la fuerza que uno consigue en esa marcha de quienes siempre nos acompañan. Diógenes, ¿no? Diógenes se metió en la marcha desde Petare hasta Parque Carabobo. Marchando, Gladys. No voy a decir Aristóbulo porque se molesta conmigo. Pero de verdad, y con alegría, porque los adultos mayores, los viejos como nosotros, pues, sabemos lo que nos estamos jugando. ¿De dónde venimos? Y lo que nos estamos jugando. Y no queremos regresar a ese pasado más nunca. Somos capaces de dejar nuestras vidas para que los jóvenes y la juventud de nuestra patria pueda vivir una patria libre, soberana e independiente. Ya nosotros vivimos. Ya nosotros vivimos. Les toca a ustedes. Siempre lo he dicho, inclusive, de hacerle aquí reconocimientos en vida a aquellos grandes luchadores y aquellas grandes luchadoras de la patria, hacerle su reconocimiento en vida. Sigo proponiendo esta Asamblea Nacional Constituyente para ir trayéndolos poco a poco, que vengan de a dos, de tres, y le vamos haciendo su reconocimiento como guerreros y guerreras de esta patria. Mañana, mañana, mañana el que no tenga nada que hacer de siete a no sé qué hora. ¿Ah? No deben llevar franela del Magallanes ni nada de eso, se los agradezco. Se los agradezco. Están invitados e invitadas, de verdad. Que sigamos en este mes de julio. Llegó mes de julio de patria, de Bolívar, de Chávez, de victoria revolucionaria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Leales! ¡Siempre! ¡Traidores! ¡Nunca! ¡Viviremos! ¡Vivenceremos! Nos vemos, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho. ¡Viva! Ya va, ya vas tú ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.